Funcionarios de la Administración Municipal de San Gil realizaron una visita a la Escuela de la Vereda Campohermoso para poder verificar su estado y a su vez confirmar que ya está listo el capital para iniciar obras de mejoramiento en la infraestructura. Se espera estar lista para el mes de diciembre. Se comprometió con lo que ya se había dicho, lo que el arquitecto nos había comentado de hacer la escuela nueva, por ejemplo los salones, la batería de baños y a dejarla adecuada para los niños, de todas maneras ya más o menos ya sabía lo que se iba a hacer ahí. No solamente mejorarán la infraestructura, también se construirán más salones incluyendo uno de informática, uno de cocina y también el mantenimiento a los baños. Van a ser un salón de clases, el salón de informática y la batería de baños. También nos comentaba que van a ser una cocina y que la entrada de la escuela, o sea el portón de la escuela lo van a arreglar porque ahí no hay solamente. Actualmente son 16 niños que estudian en estas condiciones, pero que para el próximo año ya contarán con más salones dignos para continuar recibiendo su formación escolar.